¿Qué es la reforma más importante? 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 Yo creo que es importante, Mireia, que aprobemos esta reforma como derecho humano, como usted lo dice, pero también como un bien de dominio público porque si no, no estamos haciendo nada con esta reforma. Y yo lo que le quiero decir, Mireia, ya déjese ese cuento y esa historia suya de que porque su proyecto usted lo presentó primero, yo se lo dije un día. ¿Qué importa quién lo presentó? ¿Qué importa si uno entró primero y el otro entró después? Aquí lo importante es que Costa Rica necesita que el agua sea un bien de dominio público y que el agua sea un derecho humano. Así que, por favor, usted lo que quería era que llegáramos al periodo extraordinario y que no pudiéramos votar en primer debate esta reforma. Pero usted va a tener que darle cuentas a la ciudadanía costarricense y usted va a tener que darle cuentas a los votantes porque usted fue la única responsable de que esta reforma no se haya podido votar. Así que sea congruente, Mireia, por favor, y no venga a contar cuentos en este lugar.